El Alcalde de Aconchi Buenos días A la orden Buenos días Alcalde, ¿cómo manejiste? Bien, bien ¿Bien molesto Alcalde o muy contento? No, molesto Creo que es una burla para los habitantes del río Sonora Las declaraciones de esta persona Donde él muy cómodamente o muy seguro Hace estas afirmaciones Yo creo que al río Sonora Y como yo lo he dicho Y con mucha pena Y con respeto Nos pegaron en la madre Cambiamos la vida totalmente Viene este señor Y todavía con desconocimiento Creo yo Y como lo digo Como una burla Diciendo que es exagerado Lo que pasó en el río Sonora Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que es penoso Es penoso y es molesto para nosotros Somos muy molestos Esto que dijo el señor González Rocha De que era una exageración Este... No sé De por sí siempre se cuestionó Y nosotros en conjunto El asunto de que el presidente Peña Nieto No se dignara A venir a Sonora Y ahora este tipo Con estos aires de prepotencia Y arrogancia Y un grandejo de impunidad Decir todo esto Yo creo que No es para menos No, los demás alcaldes Han platicado sobre esto No se han reunido sobre esto Yo creo que Ese posicionamiento De exigir una disculpa pública No sé Me parece entre atinado Y otras cosas Que debieran emprenderse Y no dejar en el abandono Al río Sonora Yo creo que una disculpa Es poco Lo que tiene que hacer este señor Es poco Y yo creo que Y como usted lo dice Nos han dejado solos Nos han dejado solos Al río Sonora No hemos tenido el respaldo No lo hemos sentido El respaldo De las autoridades Tanto estatales Como federales Prácticamente nosotros Hemos navegado Solos Y como yo siempre lo dije De hecho Nosotros no tenemos Los recursos Ni económicos Ni humanos Para hacer de frente a esto Sin embargo Hemos descuidado Muchas cosas Para estar nosotros Atendientes de esto Porque tenemos que estar Del lado de la ciudadanía Y esto que hoy Vamos a decir este amigo Por hacer plavos Prácticamente Como que no les importamos Los habitantes Del río Sonora Ni al gobierno Ni al grupo México Bueno La verdad es que Nos preocupa Este Este abandono Que comparto contigo Alcalde Estamos dialogando Con el alcalde Pedro Armando Lugo López De Aconchi Inclusive Yo lo he dicho Y debemos de aceptar Que hasta los propios Sonorenses Nos hemos olvidado Aquí en Hermosillo Han salido a las calles A manifestarse Que por Pendones Que por la Universidad De Sonora Que por Ayotzinapa Por otras cosas Y nos hemos olvidado De nuestra propia gente Así se sienten ustedes Presidente Olvidados Por los propios Sonorenses Si Nosotros nos sentimos Incluso hasta rechazados Nos sentimos Como las personas Aceptadas Las personas Que no se pueden Acercar a nosotros Es como lo acabo de decir Y con todo respeto Nos cambiaron la vida Nos pegaron En la madre Dios Nosotros Difícilmente Nos vamos a rechazar No hemos sentido El pueblo De ninguna autoridad No hemos sentido El pueblo Nos sentimos solos La capacidad de nosotros Ha rebasado Pero ahí andamos Con la única guía Con la guía De Dios O de nuestra misma gente Pero nosotros Si nos sentimos Muy molestos Muy tristes Y muy abandonados Alcalde Quiero enviarte Un fuerte abrazo Decirte que el espacio Está abierto Como siempre Y agradecerte La amabilidad De tomarnos este comunicado Pues muchas gracias Ahí estamos Y seguimos en la lucha Que no se crea El Grupo México Que nosotros vamos a dejar Y que no crea Que este señor Conveniera decir eso Que ya no va a intimidar Nosotros seguimos Y nos da más fuerza Para usar lo que él dijo Bien Un fuerte abrazo Igualmente A la orden Muchas gracias Buen día Buen día Buen día Un fuerte abrazo